¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar de acuerdo aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme, quiera que se encuentren chicos. Pues sí, ya llegó el día, así que pues para qué esperar para mañana, si lo podemos hacer hoy. Podemos subir el video hoy, hoy domingo 24 de enero del 2021, son las 4 con 50 minutos. Estamos subiendo el video a estas horas, estamos ya haciendo el video para subirlo en unos cuantos minutos chicos. Así que pues prepárense, porque ya viene la revisión de los 5, 5 personas cual vamos a revisar el hangar, su hangar y vamos a ver cómo se encuentran. Así que pues no me voy a esperar más, quiero ya conseguir esto y nos vamos de una para que podamos ver el hangar de la persona. Bien, nos vamos a ir, lo vamos a invitar y nos vamos a ir con la primera ID. ¿Cuál es la primera ID? Ya saben con quién, con este señorón, con FGC Comandante War Robots YouTube. Aquí lo tenemos chicos, es de Perú, así que pues vamos a revisar su hangar, este va a ser el primero, con el cual vamos a revisar el hangar. Vamos a entrar y vamos a checarlo, ¿sale? Es nivel 30, es liga maestro y se encuentra en lo que viene siendo en el clan de Perú. Ahí lo tienen chicos, pues bien, vamos a comenzar y vamos a revisar el primer hangar que tiene un Ao Min de nivel 24. Tiene un Phantom de nivel 7, un Mercury de nivel 8, un Lich de nivel 9, un Ares de nivel 9, un Ao Jun a nivel 4 MK2. Bien, vamos con el primer titán que es el Ao Min de nivel 24 que cuenta con dos Retreator nivel 1, dos Vegans de nivel 9 y 4. Tenemos a Phantom de nivel 7 con dos Sparks de nivel 8 y 6, Unibody Scorch de nivel 9, Mercury de nivel 8 con dos Halo de nivel 7, una Thunder MK2 a nivel 12. Así es, al su máximo, Esplendor lo tienes hermano. Un Lich de nivel 9 con dos Storm de nivel 5 MK2 y nivel 6 MK2. Tenemos otras dos Storm de nivel 11 MK1. Bien por ese Lich hermano. Vamos con Ares, que viene de más o menos Ares con infinitas y lo que viene siendo las Paralizadoras. Que viene siendo dos Atom Macer de nivel 8 y 9 y dos Shedder de nivel 8 y 7. Tenemos el Ao Jun de nivel MK2, nivel 4 con dos Nucleon de nivel 9 MK1. Bien hermano, aquí vamos a hacer un énfasis. Para lo que viene siendo Ares, está muy bien como lo estás equipando hermano. Necesitas tú más subida de nivel en lo que vienen siendo las armas. Piloto legendario, tiene lo que viene siendo un piloto común. Bueno, eso casi no varía tanto. No varía tanto porque si le pones una muy buena habilidad a lo que es el piloto legendario, créanme que tendrías un buen poder. Así que pues, vamos con las Atom Macer, hay que subirlas a nivel MK2. Vamos a subir también las Shedder a nivel MK2, a nivel 1 MK2 como mínimo. Para que veas alguna diferencia de lo que viene siendo Ares. Ares está muy bien así como está, pero si piensas a lo grande, porque eres Maestro 2 y piensas subir a campeón hermano. Yo te recomiendo que mejor vayas pensando en otro bot. Vete pensando en otro bot, que otro bot puede sacar. Ya sea un Scorpion, ya sea algo que sea meta, lo que viene siendo la competencia de lo que es Warrobot chicos. Por ejemplo, el Aujun va a recibir un pequeño buff en esta actualización. Ya lo hemos visto, ya lo han checado, ya lo hemos hecho video, ya lo hemos hecho directo. Y bueno, el Aujun va a ser buffeado y lo que viene siendo las Nucleon van a ser un poquito nerfeadas. ¿Sí? Lo que viene siendo las Infinitas. Por lo que yo tengo entendido. Phantom también necesitaría subirlo o quitarlo y cambiarlo de lo que viene siendo de bot. Hay que cambiar ese bot. Mercury, no he jugado con él, no sé qué tan poderoso puede ser, pero pues igual. Si te sirve hermano y así como está, te gusta, pues adelante. Leech también es uno de los bots que son realmente fuertes cuando usan su habilidad. Pero cuando no la tienen son muy débiles, porque no tienen ningún escudo. No tienen ninguna protección, así que son muy blanditos estos brothers. Hay que tratar de mejorar ese Lich si quieres seguir adelante con él o cambiarlo también. Porque ahorita como están las cosas, ya no hay mucha competencia. Las Storms, sobre las Storms hermano, hay que cambiarle que pusieras unas Waz o unas Pulsar a lo que viene siendo tu Lich. Si empiezas a fabricar, esas armas revientan demasiado, a larga distancia revientan demasiado. Son muy efectivas, son muy buenas, son paralizadoras y te ayudarán muchísimo en combate hermano. Sobre lo que es el Ao Min, vete pensando qué otras armas piensas tú equiparle a este bot, a este titán, perdón. Y de lo que vienen siendo las metralladoras, también no son muy malas. Son muy buenas, son a un buen nivel. Siempre y cuando tengas también lo que vienen siendo los módulos de daño. Subiéndolas a un buen nivel teniendo módulos de daño, pues haces una grandísima diferencia con esto. Así que pues si tienes pensado usar las de 600 metros que vienen siendo las Yemdar y las Quirresier o lo que vienen siendo las otras que son de rayos. Ya no me acuerdo cómo se llaman, el Cataclint y el otro, se me olvidó, el otro nombre se me olvidó. Pero si estás pensando en hacer, coopera, coopera. Empieza a juntar tu dinero, empieza a juntar el platino para que tú puedas empezar a mejorar este titán. Créeme que es muy bueno, siempre y cuando lo tengas a un buen nivel. Y pues no hay que desesperarse. Yo sé que muchos quieren cambiar de titán porque piensan que es muy bueno, es muy malo, X cosa. Pero aquí lo que uno tiene que ver es ser paciente, ser perseverante. Y tener en cuenta que esto va a fluir. Va a fluir demasiado chicos si ustedes son pacientes. Así que pues tengan en cuenta eso. Así que pues nos vamos gracias al señor comandante de War Robots FGC, comandante de YouTube. Así es. Bien, vamos con el siguiente hangar chicos. Vamos a irnos con el siguiente hangar. Y este hangar viene siendo nada más y nada menos que... Aquí está, The Mr. Anderson. Aquí está. Así que vamos a ir con el segundo, el segundo suscriptor por el cual vamos a revisar su hangar. Y es nada más y nada menos que de Mr. Anderson. Bien, Mr. Anderson es nivel 30, es maestro 1. Y está en lo que es en el clan de Zodiac. Así que pues vamos a checarlo. Vamos a revisar su hangar. Y tiene a un Arthur de nivel 83. Scorpion, Aujun, Ravana, Nightingale y Crispin Hawk. Bien, vamos con Arthur nivel 83. Que cuenta con dos ruptures de nivel 25 y una Tierser de nivel 25. Está full este men, eh. Está full lo que viene siendo este Arthur con estas armas de 500 metros explosivas. Salpicadura, importante. Estas armas, aunque te escondas y está muy chiquito el espacio en el que tú te encuentras. Créeme que aunque te escondas te va a hacer un daño por la salpicadura que provoca estas armas explosivas. Así que pues chicos, hermano, claro que sí. Estas armas son realmente increíbles, son muy buenas. Hay que mejorar el titán más que nada para que podamos tener una mayor resistencia en lo que es el daño, hermano. Muy bien por ese titán, hermano. Bien, vamos a irnos con Scorpion que es Scorpion de nivel 9. Tenemos dos Krios de nivel 10 y una Rain de nivel 5. Tenemos un Aujun de nivel 10 con dos Calamity de nivel 10. Un Igual y Ravana de nivel 9 con dos Tres Pulsars de nivel 10. Un SkyDrive Nightingale de nivel MK2 de nivel 2. Con dos Atomacer de nivel 9 y una Quaker de nivel 9, hermano. Viene con un Chris Monhub de nivel MK2 de nivel 2. Que cuenta con dos Pink de nivel 10. Un Freedom de nivel 8 y un Avalanche de nivel 7, hermano. No sé qué tanto te venga este jugo, hermano. Pero si a ti te va muy bien, está increíble como lo tengas. En la liga en la que tú te encuentras, pues no pide mucho. Pero hay que ser constantes en la hora de luchar. Hay que actualizar las armas, las que se vean muy híbridas para lo que son los bots. Como tú lo tienes, que tiene Spin, Avalanche y Freedom. Pulsar está muy bien para Ravana. Hay que irlo mejorando. O hay que cambiar lo que viene siendo el bot, hermano. Bueno, yo ya no te recomendaría mejorarlo. No sé qué tan conveniente sea. Pero no sé si sea conveniente mejorar a Ravana. Yo, por mi caso, yo tengo uno de nivel 8. No lo he mejorado más. Así que, pues ahí lo tengo. Y, pues, no lo ocupo más. El Auction nivel 10 con las Calamity. Esas armas hay que mejorarlas. Hay que subirlas de nivel. Hay que juntar la plata. Hay que subirlas. Son muy buenas. Esa Calamity nivel 10. He visto que en los Auctions campeones, en las Ligas campeones, tienen una ventaja increíble en lo que son las Calamity. Pero, ¿cómo fascinan esas armas? Realmente bajan demasiado. Demasiado, ¿eh? Lo que viene siendo Scorpion. Ya no mejora esa Scorpion. Así déjalo, hermano. Trata de mejorar las Rhyme o las Krio. Que esas son muy, muy buenas para lo que vienen siendo los bots. Y, una vez que se te termine lo que es toda la descarga de las Krio Génicas. Hazte de vuelta. O sea, no te quedes parado. Porque este bot no es para que se detenga hasta el combate frente a frente. Es para que descargue su armamento. Y después regrese para que se empiece a restablecer o a curar. Y así pueda tener mayor ventaja o mayor durabilidad en la batalla, hermano. En lo que viene siendo el Nightingale. Está muy bien trae como tú la pones aquí. Hay que ir mejorando lo que viene siendo las armas. Infinitas. Que son las Atomace de la Cuenca, hermano. A pesar de que le están haciendo una pequeña nerfeada. Son muy buenas estas armas. No dejen de subirlas. Son muy buenas. Les va a servir demasiado. Créanme. Esto se los digo yo. Así que, pues, gracias por estar aquí con nosotros, Mr. Anderson. Y espero te haya servido esto un poco de ayuda. No es de la máxima ayuda que yo les puedo ofrecer. Pero, pues, más o menos es algo que yo tengo conocimientos. A lo que me enfrento todos los días en Liga Campeón. Así es. Así que, pues, esas son mis recomendaciones, Mr. Anderson. Bien, vamos con el siguiente. Bien, chicos. Así que, por el otro lado, vamos con nuestro querido amigo. Que se llama... Gael Santiago, hermano. Stellar es Gael Santiago. Vamos a revisar su hangar de Gael Santiago. Y vamos a ver que es nivel 30. Es en Liga Diamante 1. Cartel Mexicano. Es en el clan en el que se encuentra este hermano. Y tenemos aquí a un Arthur. En primer lugar tenemos un Arthur de Titán. Nivel 46. Con dos Retreators. Nivel 10. De lo que viene siendo 8 también Retreators. Y un Vegans nivel 10. Bien, tenemos un Stellar Phantom de nivel 10. Con dos Rhyme de nivel 5. Y una Krio de nivel 5. Una Experimental Locket de nivel 5. Con tres Experimental Spark. Dos de nivel 4. Y una de nivel 3. Tenemos a Lich de nivel 9. Con dos Atomizer de nivel 5. Y dos Punisher T nivel 6. Bien, tenemos a Natasha de nivel 9. Con dos Magnum de nivel 4. Y dos Biomecanoide de Nucleon de nivel 4. Bien, 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 bien. Aquí lo que... Lo primero que te voy a decir, Gael Santiago, hermano. Te voy a recomendar que juntes oro. No sé cuánto oro tengas. Pero yo te voy a recomendar que juntes los 5000 de oro. Para que abras este espacio. El quinto espacio de tu hangar es muy importante. Porque ahí permanece otro bot por el cual a lo mejor tú tienes pensado poner o reemplazar por cualquiera de los cuatro. Y dices, pero me gustan los cuatro. No quiero quitar ninguno. Pero también quiero poner el otro bot que tengo ahí guardado. Así que mejor vete juntándote. Lo que viene siendo parte, parte de este lugar, de este espacio, de este hangar. El quinto espacio. Yo sé que es muy difícil, pero no es imposible, hermano. Sí, hay que perder la tentación. No hay que mejorar ya mucho lo que vienen siendo los pilotos legendarios. Ya que así piden demasiado, demasiado oro. 1500, 1500. Todo eso en cuanto a lo que son las mejoras. Y cambios de lo que viene siendo su habilidad. Que cambios de 75, inclusive hasta de 150 puntos, 150 este oro. Pide por hacer un cambio. Me ha tocado, por eso se los digo. Bien, en cuanto al titán, hermano. Si estás pensando meterles otras armas que es el Cataclins y la Cyclone. Esa es la otra arma que no me acordaba. La Cyclone y la Cataclins. Vete pensándole meter entonces esas armas. Y ya no vayas mejorando ni la Vingans ni las Retelator. No las vayas mejorando. Para Stealer Phantom, hermano. Pero vete pensando que otras armas vas a ponerle. O si vas a dejarles estas. Pero vétela subiendo a nivel 9 mínimo. Para que tú puedas ver una diferencia. Yo sé que a nivel 9 pide demasiado dinero. Demasiada plata. Me parece que pide como 32 o 36 millones de plata. Creo que pide por el nivel 9. Experimental Loki. Yo no ocupo mucho a Loki. Yo lo compré ese pase de operaciones. Porque me gustó el diseño por el cual se encuentra este Loki, hermano. Pero en sí no me gusta sacarlo. A menos a que lo tengas a un buen nivel. Que sea muy aguantado. Tenga mucha resistencia. Y tenga unas buenas armas para que se pueda defender. Obviamente yo lo sacaría. Pero mientras no lo sacaría en batalla. Si tú piensas sacarlo. Vete mejorando entonces lo que vienen siendo las Experimental Spar. Y Loki también a nivel 9. Con eso basta. No lo subas más a nivel. Ese es un nivel máximo. Por el cual tú puedas rendir mayores frutos a lo que es tu bode, hermano. Así que pues. Por el Loki. Yo no creo que sea tan conveniente. Pero si tú lo quieres sacar adelante. Para lo que viene siendo Leech. Leech está muy bien en lo que es tu Liga Diamante. Así que vete mejorando las Atomizer. Solo las Atomizer. No vayas mejorando las Punisher. Si vas a empezar a fabricar lo que viene siendo las Atomizer. Las Infinitas. En lo que es el Hangar. En el Taller. Perdón. Vete haciendo. Vete haciéndolo. Vete poniéndole los espacios de un día. Con eso basta. Para que tú puedas fabricar las Atomizer. Así tengas una mayor durabilidad en combate, hermano. Y mayor potencia. Porque estas Atomizer. Full en lo que viene siendo Leech. Créeme que es. Es demasiado bueno. Es muy bueno. De lo que es Natasha. Ya no mejores a Natasha. Así déjalo al nivel 9. Porque después ya no te va a servir Natasha, hermano. Te la van a reventar. Veo que tienes las Biomecanoides Nucleon. Tienes Magnum nivel 4. Las Biomecanoides Nucleon. También vete mejorando. Vete empezando en sacar lo que es un Fenrir. Si vas a pensar en sacar otro bot. O si ya tienes dinero para esto. Ve mejor sacando un Fenrir. De aquí le vas sacando una Biomecanoide Nucleon. Y ve pensando que otras armas le vas a poner. Si esas Atomizer se las puedes equipar. Perfecto, hermano. Se las puedes equipar. Bien para ese Fenrir. O para cualquier otro bot que tú quieras sacar. Pero en serio, hermano. Créeme. No es conveniente que mejores más a Natasha. Así déjala. Ya no es recomendable que lo siga subiendo. Natasha no tiene escudo. Es muy débil. Y puede reventarla. La pueden reventar demasiado. Muy rápido. Demasiado rápido. Así que pues son mis consejos, hermano. Espero que te hayan servido de algo. Y si fue así. Pues igual deja tu like, comenta y comparte. Así que vamos con el siguiente hangar, chicos. Bien, chicos. Así que vamos con el siguiente hangar. Y el siguiente hangar se encuentra aquí con nuestro amigo. Nuestro querido amigo Teava. Bien, aquí está Teava. Es Experto 1. Así que pues Experto 1 tiene nivel 30. Es de los Sargentos, el clan. Experto 1. Y tenemos a un Arthur de nivel 53. Con 2 Ruptur. Perdón. Con 2. No es cierto. No tiene 2. Tiene un Retalator nivel 20. Un Beagle's nivel 18. Y un Ruptur nivel 18. Bien. Ya no mejoras. Ya no mejoras. Si piensas sacar Ruptur, Full Ruptur, Full Explosivas. Hermano. Ya no mejoras Retalator ni Beagle's. Así déjalo. Ya no los mejores. Si piensas tú meterle Explosivas. Y si no, pues. Yo te recomendaría que le metieras. Le metieras más. Más empeño a lo que es la arma Ruptur. Sí. Son 500 metros. Yo lo sé. Pero si tienes pensado en comprar otras armas. Juntas Platino. Y pues te compras las Cataclins. Hermano. Las Cataclins con la Cyclone. A este titán le va muy bien también. Va muy bien. 600 metros. Es un buen alcance. Para los Aomin. Para los que andan en vuelo. Para todos esos. Esos mosquitos fastidiosos. Que andan en vuelo. Es muy bueno eso. Así que pues bueno hermano. Así que. Tenemos aquí un Ares de nivel 9. Atomacer nivel 6. Quaker y Sting. O sea. What the fuck con el Sting hermano. Este Sting no me gusta para mí. A mí no me gusta el Sting. Lo probé en te serve y no me gustó. Quaker. Bueno. Si no tienes Quaker. Tienes una Shader hermano. Métale la Shader. Aquí. En lo que viene siendo este. Si estás fabricando la Quaker. Está bien hermano. Entonces ya tienes full infinitas. Para tu Ares. 500 metros. Está muy bien. Tu escudo. Tu debilidad. Está muy bien. Ya no mejores el bot. Estate mejorando mejor las armas. Las Atomacer. Y la Quaker. Cualquiera de las dos. Mejoralas. Pero siempre y cuando no mejores. Esta nivel 6. Esta nivel 6. Esta nivel 7. Vete mejorando una. Si vas a subirlas a nivel 9. Y esto por propósito. Mejora una a nivel 9. Y ya que la hayas terminado de mejorar. Sube otra a nivel 9. Y así hermano. No vayas subiendo 6. 5. 6. 3. Y así. Eso no sirve hermano. Tienes que mejorar una arma nada más. A nivel 9. Si es objetivo a nivel 9. Mejoralas a nivel 9. Nivel 9. Nivel 9. Eso es lo que yo te recomendaría. Fenrir. Tenemos a Fenrir de nivel 7. Calamity nivel 7. Scorch. Este viene también con lo que vienen siendo los rayitos. La Calamity también es muy buena. Hay que mejorar a nivel 9. Las Scorch también hay que mejorarlas a nivel 9. Para que veas una buena diferencia hermano. En combate. Yo te recomendaría. Yo te recomendaría que estuvieras pensando en mejorar otro bot. Por ejemplo Fenrir puedes mejorarlo a nivel 7. Nivel 8. Nivel 9 estaría ya Fenrir mejorándolo. Está muy bien así como tú lo tienes hermano. Solo hay que subirlo de nivel. Hay que darle un pequeño buff. ¿Sale? Tenemos a Shield. Hermano. Tienes a Shield. Que bueno te abra. Tienes a Shield. Que buenísima. Punisher nivel 9. No. Punisher nivel 9. No. Biomechanoid de Nucleón 6. Bueno. Si. Aquí te voy a dar un consejo hermano. Las Punisher no las mejores ya. Ya no las mejores. Y mejor enfócate en el bot. Mejora el bot al 100%. Si. Mejora el bot y la arma de lo que es la Biomechanoid de Nucleón. Créeme que tiene mucho aguante. Tiene mayor resistencia hermano. Es muy bueno este bot. Yo te recomendaría que ya no mejores las Punisher. Y vete enfocándote en el bot. O en las armas. En las armas que tú estarías subiendo. Si es lo que a ti te importaría. Si este bot te ha dado muy buenos resultados. Yo te sugiero que mejor lo dejes tal como está. Que lo dejes. Que lo empieces a subir hermano. Yo te recomendaría que subirás este bot. Para que veas tú un resultado increíble. Aguanta muy bien este bot. Vamos con Scorpion de nivel 7. Tiene Crio de nivel 12. Muy bien. Crio de nivel 10. Y una Rain de nivel 7 hermano. Muy bien. Bueno en lo que viene siendo la Crio. Está muy bien hermano. La nivel a nivel 12 la tienes. La otra Crio la tienes a nivel 10. Vete mejorando la Rain a nivel 9 hermano. Con eso vas a tener un pequeño equilibrio. En lo que viene siendo el daño. Para tu Tecno Scorpion. Está muy bien tu Tecno Scorpion. Créeme que está muy bien. Tenemos a Taipon hermano. Tenemos a Taipon con 2. 4 Punisher Team nivel 9. Está muy bien. Bueno para ser franco. Taipon es muy bueno. Con estas armas también. Son muy buenas estas armas. En la liga en la que tú te encuentras. Nivel 9 son buenísimas. Bajan demasiado. Y más que son 2, 4, 6. Son 8 metralladoras. Si te dan cuenta son las Punisher Team. O sea son 2, 4, 6. Son 8. 8 metralletas que están. Pues ahora sí que a la par. Así que yo te recomendaría. Que ya no subas las Punisher. Y vete pensando en meterlas a Tom Azer. Vete metiendo a Tom Azer hermano. Es mi consejo que yo te doy. Y pues muy bien por tu hangar hermano. Gracias por estar aquí participando. Aquí con nosotros chicos. De verdad me divertí muchísimo. Revisando sus hangares. Son increíbles. Alguno que otro consejo. Que no hayan entendido. Pónganme en la caja de comentarios. Pero si no. Pues traten. Para los chicos que son nuevos aquí. Que vienen entrando. Lo único que tienen que hacer. Es dejarme su ID. Y la plataforma. Por ejemplo. Estos chicos que pusieron. Mr. Anderson. Y su ID. Y su plataforma. Así yo los voy a identificar. Porque yo no pienso hacer el video. Si me ponen una plataforma. Está bien. Me ponen lo que es su ID. Pero no sé que plataforma es. Que tal GS Stings. Que tal GS Game. Y no lo localiza. Pónganme su plataforma. Si son Android. Está bien. Pónganme su plataforma. Yo los busco. Los checo. Y revisamos el hangar. Así que pues igual chicos. Espero que les haya gustado. Este pequeño video. Revisando hangares. A nuestros suscriptores. Esta es una serie. Una pequeña serie. Que vamos a estar haciendo. Si es muy apoyada. Vamos a seguir adelante con esto. Con este proyecto. Que estamos nosotros sacando. Y pues bueno chicos. Espero que les haya gustado. Este pequeño video. Si fue así. Comenten. Y denle like. Y compartan. Y no olviden seguirme. En mis redes sociales. Que las voy a estar dejando. En esta parte. Para que ustedes me sigan. Y vayamos con ello. Y bueno chicos. Yo me despido. No se olviden de decirle. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.